Y arriba un blanco, padre Voy galopando a mi tierra, ya no me puedo esperar Quiero mirar su capilla y también su catedral Quiero mirar sus mujeres, que son una severidad Quiero estar con mis amigos a brindar Pues que más da Ya voy bajando la sierra, ya me muero por llegar Quiero mirar a la reina, a su trono a engalanar Y a los valientes jinetes en la plaza a calitear Ya me voy, se me hace tarde, va a llegar al carnaval Soy de Aucar, tierra de mismas mujeres Donde se encienden quereres con el alma y libertad Soy de Aucar, esa es mi tierra de origen Tierra de María la Virgen, un sereno hay a olvidar Tierra de María la Virgen, un sereno hay a olvidar Son sus lindas tradiciones las que me hacen suspirar Cuando muy lejos me encuentro, lo que quiero es regresar A ver, mi gente te lo invita, que me alegra el corazón A cantarles mis canciones, un papá Tierra de María la Virgen, un sereno hay a olvidar Tierra de María la Virgen y de Aucar Tierra de María la Virgen, un sereno de las pájanas Tierra de María la Virgen Tierra de María la Virgen Gracias por ver el video